Muy buenas tardes. Siendo las diecisiete horas con ocho minutos del día quince de julio del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general, proceda a tomar lista de asistencia, deseándole un muy feliz día. Con su permiso, presidente, ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Moralote. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelana Esquinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte del regidor José Antonio Becerra González, donde solicita se le justifique su asistencia a la presente sesión. Por lo tanto, hay quince de dieciséis ediles. Gracias. Gracias. Existiendo bueno, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Y con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinario de fecha primero de julio de dos mil veintiuno. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, distribución y aprobación de dictámenes, dictámenes de la promoción del desarrollo económico y turismo para que se autorice a facultar al presidente, síndico, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para que en representación del municipio concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así como para que suscriban un pagaré en favor del consejo estatal de promoción económica que pueda garantizar el incentivo que se otorga por dicho ente en razón de los programas y o convocatorias del CEPE en este año dos mil veintiuno, así como todas las acciones similares en las que el gobierno municipal pueda participar o tenga interés como beneficiario directo o ente intermediario. De igual manera se aprueben los demás puntos del dictamen. Inciso B, dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la celebración de un contrato de arrendamiento con pago en especie entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Productos el Gran Chaparral SADCB representada por la ciudadana Beatriz Martín Martín, respecto a la venta del espacio superior de la taquilla de acceso a la unidad deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Morelos cuatrocientos setenta y cinco de esta ciudad, de conformidad a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil cincuenta y cinco, yo dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha primero de julio de dos mil veintiuno, en virtud de que se omitió considerar las ampliaciones presupuestales autorizadas en los acuerdos de ayuntamiento novecientos sesenta y seis y novecientos noventa y uno, yo dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, debiendo quedar como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seis cientos treinta y seis millones dos cientos sesenta y dos mil tres cientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos, a seiscientos cuarenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las modificaciones presupuestales descritas en el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura donde solicita se apruebe que la viabilidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unifamiliar denominado Maranta, de este municipio, lleve el siguiente nombre, calle Ecuador. Inciso G, dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura para que se apruebe que las viabilidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unifamiliar denominado Altara Residencial de este municipio, lleve los siguientes nombres, calle El Pochote, que es continuación de de vialidad, y calle circuito Altara. Inciso H, dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura donde solicita se apruebe que la nomenclatura de las viabilidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso turístico campeste denominado Los Encinos, ubicado al sur de la agencia de Ojo de Agua de Latillas, quede de la siguiente manera, avenida Los Encinos, calle Plama China, calle Grevilia, perdón, Grevilia, calle Majagua, calle Palo Blanco, Higuera, Pandurata, Bambú, Cedro Rojo, Paseo del Arroyo, Los Agaves, y calle Palmera. Inciso I, dictamen de la comisión de cultura para que se autorice y legitime el escudo de armas de la delegación de San José de Gracia, cuya imagen, descripción y significado se anexa al presente dictamen, inciso J, dictamen de la comisión de cultura donde solicita se apruebe destinar la cantidad de cien mil pesos para la impresión de quinientos ejemplares del libro Historia Política Regional Jalisco, escrito por el ciudadano Justo Plasencia Ibarra. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Punto número seis, petición por parte del ciudadano regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández para que se autorice incluir en el patrimonio municipal dos tantos del escudo de armas de la delegación de San José de Gracia que dona como ciudadano originario de dicha delegación, uno de ellos está pirograbado en cuero y el otro a colores plasmado en acrílico sobre lienzo de conformidad con la solicitud anexa. Punto número siete, petición por parte del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Cultura, donde solicita se apruebe la modificación del acuerdo de ayuntamiento número ochocientos noventa y nueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, solamente en lo que respecta al segundo punto para que ver cómo se especifica en la solicitud de apunta. Punto número ocho, varios. Número uno, petición de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal, Marielena de Andes de Tierra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. La prueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ayuntamiento ordinaria de fecha del primero de julio del último, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Así mismo les pregunto si tienen alguna observación que hacer al contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay pasamos al punto número cinco que viene siendo lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autorice a facultar al presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tocero Municipal para que en representación del municipio concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así como para que suscriban un pagaría en favor del Consejo Estatal de Promoción Económica que pueda garantizar el incentivo que se otorgue por dicho ente, en razón de los programas y o convocatorias del CEPE en este año 2021, así como todas las acciones similares en las que el gobierno municipal pueda participar o tenga interés como beneficiario directo o ente intermediario. Segundo, el Consejo Estatal de Promoción Económica, por sus siglas CEPE, aportará la cantidad de quinientos mil pesos y el municipio de Tepatitán de Morelos deberá contribuir con el diez por ciento de la cantidad antes mencionada. Tercero, la cantidad correspondiente se tomará del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, partida trescientos treinta y seis, servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidora Miriam Guadalupe González González, presidente de la Comisión de Promoción y Desarrollo Económico y Turismo, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, aquí el dictamen, lo que estamos solicitando nosotros, es la aprobación para la firma de del convenio, siempre y cuando salgamos a favor de este tema. Les platico rápidamente, son una bolsa de trece millones de pesos que existe en el CEPE, en la promoción económica del gobierno, promoción económica del gobierno del estado, lo cual lanzan la convocatoria para todos los municipios del estado, y nosotros, Tepatitlán, queremos meter la solicitud, bueno, ya se metieron todos los documentos, lo único que ellos nos están solicitando es un acuerdo de ayuntamiento en donde estemos de acuerdo nosotros, en participar para obtener este bono, que son 500 mil pesos para un uso específico. La intención de hacerlo ahorita es porque esto se cierra en octubre, entonces, si lo dejamos para la siguiente administración, no van a alcanzar ellos a llegar y hacer todo el trámite de documentación. Entonces, les vamos a dejar ya todo listo, ya todo preparado, para que en octubre, entre octubre y diciembre, ellos reciban el dinero, que son 500 mil pesos, para que son, son para poner unos tótem, los tótem son unas estructuras donde viene publicidad de los municipios. En este caso, en Tepatitlán, estamos solicitándolos para poner y señalar lo que es la ruta del tequila. Como ustedes saben, hemos venido trabajando en este tema desde hace dos meses, dos años y medio, y pues ya va agarrando forma, entonces, estamos autorizados para poderlo utilizar para este tema. La convocatoria dice que en los sectores estratégicos específicos para utilizar este recurso solamente es artesanal, industrias creativas, filmaciones y producciones, turismo sustentable y gastronómico, y los sectores que requieran de un registro de denominación de origen. Entonces, nosotros entramos en dos de ellos, que es el turismo sustentable, gastronómico, y lo que es denominación de origen por el tema del agave que tenemos aquí en nuestra región y en nuestro estado. Entonces, es muy importante, pues, que autoricemos esto ahorita, para que le den seguimiento y podamos obtener este recurso de 500 mil pesos, siempre y cuando nosotros aportemos un 10%, que son 50 mil pesos, que ya se están, ya están programados en el presupuesto, y hay una partida de turismo para este tema, donde ya viene ahí señalado. Entonces, es por eso que lo metemos el día de hoy. No lo va a recibir esta administración, pero sí queremos dejarlo ya aventajado para no perder el recurso como municipio. Es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, pues, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar a los representantes del municipio para que concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así como para que suscriban un pagaré en favor del Consejo Estatal de Promoción Económica, tal como lo establece en el dictamen presentado. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Y con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la celebración de un contrato de arrendamiento con pago en especie entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Productos El Gran Chaparral, el ciudadano S.B., representada por la ciudadana Beatriz Martín Martín, respecto a la renta del espacio superior de la taquilla de acceso a la unidad deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Morelos 475 de esta ciudad, misma que se pretende utilizar como espacio publicitario de la empresa antes mencionada. El contrato deberá señalar que la empresa Productos El Gran Chaparral, S.A.B.C.B., realizó una remodelación a la taquilla situada en la unidad deportiva Miguel Hidalgo, con domicilio antes mencionado, la cual tuvo un costo de 100 mil 971 pesos con 76 centavos. A cambio de esto, el municipio otorgará sin costo alguno el espacio de la publicidad de aproximadamente nueve metros cuadrados ubicado en la parte superior del dicho inmueble. Segundo, la vigencia del presente contrato será a partir del primero de julio de dos mil veintiuno y concluirá hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos Mariana Daniela Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López, Villalobos, y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Nuevamente, la regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, yo presento este punto número uno porque soy parte de la comisión de hacienda y número dos porque fue mi responsabilidad en este momento cuando fui presidente interina, los meses pasados, se acercó conmigo la señora Beatriz del Gran Chaparral y ella me hizo el comentario de que si podía reparar la taquilla y poner publicidad del Chaparral. Ahí me pareció una oportunidad importante pues porque el ayuntamiento no iba a desembolsar ese monto a lo mejor en reparar y esto es a cambio de que ella ponga su publicidad. Yo le di la autorización en su momento, fue en el mes de abril, se hicieron todos los trabajos y creo que está ya como está en sus fotos, ustedes lo tienen ahí en su dictamen, ahí vienen las fotos a colores y me comentaba el síndico Chava que tendríamos que hacer un acuerdo como este para que la siguiente administración respetara este acuerdo que nosotros llevamos y porque es un patrimonio de la ciudad. Entonces yo les presento este punto porque en su momento yo lo autoricé pero no lo subí a la comisión y necesitamos que salga de aquí del pleno la autorización para poder firmar el convenio. Se hicieron las cuentas, se sacó el costo de por metro de la publicidad de como se cobra en cualquier lugar de la ciudad y nos dio la cantidad a prox de lo que ella gastó a tres años, dos años con seis meses. Entonces es por eso que estamos solicitando que sea a partir de julio y terminando el 21 de, perdón, el último de diciembre del 2024. Entonces son tres años y medio lo que nos dio las cantidades conforme lo que se cobra en la ley de ingresos. Sí cabe señalar pues que la ley de ingresos te da un mínimo y un máximo. Entonces se le cobró el máximo que son ocho pesos con setenta y cinco centavos, si mal no recuerdo, por metro cuadrados diarios. Es así como se saca la cantidad y nos da este tiempo que donde se le, pues no se le cobra la renta a cambio de lo que ya gastó. Aquí, aquí dice fueron cien mil pesos, novecientos setenta y uno punto setenta y seis. Entonces si están de acuerdo todos ustedes, se autoriza hoy en el pleno y ya nada más se firma el convenio y ya queda autorizado para estas fechas que se han dado. Es cuanto presidente. Gracias y recordarles a todos pues que ese estanquillo o taquilla como la queramos llamar, estuvo durante muchos años abandonada, que de verdad era una vergüenza este pasar y ver eso ahí arrombado, que ella más bien por por eso se fijó, por la pena que daba ver ese estanquillo de esa manera. Entonces a mí también me lo comentó, yo también igual que Miriam, pues no le vi, al contrario, le vi bueno antes que algún defecto, no sé. Entonces, les pregunto a los que estén a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Si me permite, presidente, adelante. Muchas gracias. Aprovechando pues que estamos aquí todos unidos y y que estamos hablando de de la unidad ahí un ladito que tenemos lo que es el estadio Pepa Gómez, ojalá y pudieran pudiéramos enviarle un mensaje a los dueños o a los encargados del estadio, que esa parte que está ahí se ve muy mal hacia visualmente, hacia la ciudadanía, hacia la gente que nos visita. Creo que todavía tienen ahí el pasto sintético que quitaron en en meses pasados y bueno, pues extortarlos pues a que pues dejen ahí dignamente ese espacio, ya que es un espacio para el disfrute de todos los ciudadanos de Tepatizla, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de esto. Muchas gracias. Claro que sí, nosotros inclusive lo solicitamos a ver si nos lo pudieran regalar para, hay muchas áreas donde lo pudiéramos utilizar, a mí me gustaría utilizarlo en primer lugar aquí en la Alameda, que tenemos muchísimo lugar para utilizarlo. En un inicio, pues se había dicho que si nos lo regalaban, después otra persona nos dice que nos lo vende, entonces esto se está viendo con los abogados a ver si, cómo podemos, este, hacernos llegar de ese pasto. Utilizarlo, porque si no, de todos modos se está en la mano, se va a echar a perder, y ahora sí, como dice, ni para Dios ni para el diablo, ahí va, vamos a tener que tirar todo eso. Entonces, pues, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de arrendamiento en este, con pago en especie entre el municipio de Tepatizla, de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada el producto, productos del gran chaparral SADCB, de conformidad a lo establecido en el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de le cura al punto siguiente, con respuestas del inciso. Sí, con su permiso, este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil cincuenta y cinco guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento del primero de julio dos mil veintiuno, en virtud de que se omitió considerar las ampliaciones presupuestales autorizadas en los acuerdos novecientos sesenta y seis y novecientos noventa y uno guión dos mil diecio diagonal dos mil veintiuno, debiendo quedar de la siguiente manera, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos veinticuatro millones cuarenta y un setecientos cinco pesos con sesenta y siete centavos, a seiscientos treinta y seis millones doscientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos, en virtud de lo siguiente, bueno, para no repetirlo, ya es lo mismo que se había leído en el otro acuerdo, esto solamente cambia desde donde se tomó la ampliación. Es cuanto, presidente. Bueno, muchas gracias, bueno, pues sí decirles que el acuerdo novecientos sesenta y seis era por un millón doscientos y el acuerdo novecientos noventa y uno era por cuarenta y seis mil novecientos veinte pesos, que nos hacen la cantidad de un millón doscientos cuarenta y seis mil novecientos pesos. Si le aumentamos esa cantidad que en su acuerdo original quedó de seiscientos veintidós millones, entonces debiéndose seiscientos veinticuatro, seiscientos veinticuatro, ¿cuánto? Cero cuarenta y uno, setecientos cinco. Entonces es nomás para, para aclarar esos dos puntos, esas dos partidas. Si alguien tiene alguna duda, por aquí se encuentra Tacho. Y si no, favor de votarlo, si están a favor, este, favor de votarlo, si están a favor del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número diez cincuenta y cinco guión veinte dieciocho diagonal dos mil veintiuno, debiendo quedar como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de. Sí, con su permiso, este inciso es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De seiscientos treinta y seis millones doscientos sesenta y un mil sesenta y dos mil, perdón, trescientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos. A seiscientos cuarenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil pesos con perdón, seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos en virtud de lo siguiente, participaciones federales, cinco millones cuatrocientos mil pesos. Es cuanto. Bueno, pues yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Tenemos aquí la aportación de, bueno, no es aportación, son las participaciones de cinco millones cuatrocientos mil pesos que se deben de ampliar en el presupuesto. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero ya habiendo corregido el presupuesto anterior. Entonces, los que estén de acuerdo, a favor de levantar su mano. Los que estén de acuerdo en la ampliación del presupuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, tal como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Y con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las modificaciones presupuestales siguientes. Ampliación presupuestal de la partida de quinientos cuarenta y uno automóviles y camiones, cincuenta mil trescientos recursos, participaciones federales del proyecto cien control patrimonial por la cantidad de cuatro millones para la compra de dos camiones recolectores de residuos sólidos urbanos para la jefatura de aseo público. Asimismo, se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que lleve a cabo el proceso de compra de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. La ampliación presupuestal de la partida cuatro cientos veintiuno transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales, cincuenta mil trescientos recursos, participaciones federales, proyecto ciento treinta, movimiento solidario a las necesidades sociales por la cantidad de cien mil pesos, como apoyo al DIC municipal para concluir la construcción del comedor asistencial de la delegación de San José de Gracia, ampliación presupuestal de la partida setecientos, perdón, doscientos setenta y uno vestuarios y uniformes, cincuenta mil trescientos recursos, participaciones federales del proyecto treinta y cinco plan de acción para el equipamiento, mantenimiento y señalización por la cantidad de quinientos mil pesos para la compra de uniformes y equipamiento necesario e indispensable para la comisaría de la policía vial, de igual manera se feculta el comité de adquisiciones del municipio para que lleve a cabo el proceso de compra de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios del municipio de Tepatitlán, creación del proyecto actualización catastral adscrito a la jefatura de Catastro Municipal para la compra de equipamiento para llevar a cabo la actualización cartográfica del municipio, además que se faculta el comité de adquisiciones del municipio para que lleve a cabo el proceso de compra de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, conforme a lo siguiente, cámaras, a la parte de 23 para compra de dron por un importe de hasta 126 mil, licencias informáticas e intelectuales, licencia Maffet Pro, 154 mil, equipo de cómputo informático de estación fotogramétrica de 420 mil, generando un total de 700 mil pesos. Ampliación presupuestal de la partida 336, servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, recursos, participaciones federales de proyecto 109 Arte y Cultura de la Comunidad, por la cantidad de 100 mil pesos para la impresión de 500 ejemplares del libro Historia Política Regional Jalisco, del autor Justo Plasencia Ibarra. Transferencia por la cantidad de 600 mil pesos de la partida 541, pues no es cierto, 451, hoy ando invirtiendo mucho. Automóviles y camiones, 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 100 control patrimonial de la partida 563 maquinaria y equipo de construcción, 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 100 control patrimonial, para reunir la suficiencia presupuestal para la adquisición de un rodillo, libro compactador y una barredora. Para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, de igual forma se faculta el comité de adquisiciones del municipio, para que lleve a cabo el proceso de compra de conformidad con lo dispuesto con el reglamento de compra y bienes, de bienes y contratación de servicios para el municipio de Morelos, Jalisco. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Tiene el uso de la voz. Sí, muy buenas tardes, con su permiso. Pues nos presentan, si vemos a bien en el pleno, el que autorizamos estas cuatro ampliaciones, una transferencia y la creación de un proyecto. La primera es una ampliación presupuestal para adquirir dos camiones recolectores de basura por un monto de cuatro millones hasta cuatro millones de pesos, obviamente siguiendo el proceso de compras y contratación de servicios que dispone o está dispuesto en el reglamento de nuestro municipio. La otra ampliación es una transferencia por cien mil pesos para terminar la construcción del comedor asistencial en la delegación de San José de Gracia. La tercera ampliación es de 500 mil pesos para la adquisición de vestuario y uniformes en la comisaría de policía avial. Y la cuarta ampliación tiene que ver con cien mil pesos para la impresión de 500 ejemplares del libro Historia Política Regional de Jalisco. En este apartado de la impresión, más adelante viene un punto donde se detalla de manera mejor, pues a través de cultura, donde viene la solicitud. La creación del proyecto tiene que ver con darle ciertas herramientas a catastro para que pueda llevar a cabo, valga la redundancia, lo que es su función, el catastro municipal. Por eso nos piden hasta 700 mil pesos para equipar de acuerdo a los rubros que ahí se mencionan de cámara, licencias, equipo de cómputo, todos estos especializados y acorde a la necesidad que se requiere en nuestro municipio para poder dar cabida, o en este caso recabar información. Y la transferencia que se nos solicita de 600 mil pesos es para obtener o tener suficiencia presupuestal y poder adquirir un rodillo compactador y una barredora para ir completando, pues, módulo de maquinaria en la dirección de obras públicas y poder facilitar el trabajo que aquí se realiza. Bueno, los que estén de acuerdo en aprobar esta ampliación, favor de levantar su mano. Regidora Carmelita. Se aprueba. Unanimidad de los presentes. El acuerdo va de la siguiente manera. Se autorizan las modificaciones presupuestales descritas en el dictamen al punto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente y corresponde al inciso F. F. Muy bien, nada más. Seguramente la regidora Carmelita tiene problemas técnicos, está desconectada en este momento. El inciso F es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura donde solicita se apruebe que la viabilidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unifamiliar denominado Maranta, ubicado al norponiente del centro de este municipio, lleve a cabo el, perdón, lleve el siguiente nombre. Calle Ecuador. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Quiero pedir si podemos desagendar este punto. Sé que lo correcto hubiera sido cuando nos preguntó si estábamos de acuerdo en el orden del día. Sin embargo, cuando vimos este punto dentro de la comisión, no nos percatamos que en el dictamen que nos envía la Jefatura de Ordenamiento Territorial, hay una leyenda que dice, se le informa que este desarrollo urbanístico no cuenta con un trámite de proyecto definitivo, así como de una licencia de urbanización. Por lo tanto, yo solicito que desagendemos, que omitamos la votación y que lo regresemos a la comisión para su revisión y la aclaración de este de este punto con los solicitantes. Muchas gracias. Es cuanto. Ok, bueno, desagendarlo no se puede desagendarlo, únicamente no lo votamos. Y se pasa, como bien lo dices, a la comisión de nomenclatura para que se le vuelva a estudiar. Sí. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Perdón, presidenta. Ah, ah. No sé si me escuchan. Adelante. El punto no se debe de votar. Este, este que acaba de pasar, este, el regidor Gustavo. No se escucha el síndico, no sé si puede subir poquito su volumen. Va. Ya me escuchan mejor. Yo sí, Chava. Sí, yo sí. Nos pide el síndico que si votamos el punto, aunque. Yo estoy solicitando eso, que no se vote, verdad, para su revisión, pero él dice que si no se debe de votar. Es pregunta. A ver, secretario, si nos apoya. Si lo votamos, tendríamos que dejar seis meses, en dado caso que, ¿no? De, de que se niegue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, adelante, secretario. Ya. Lo que pasa es que desajenar, eso se debió, debió haber hecho, perdón, en el momento en que se sometió a la aprobación de todos ustedes el orden del día. Ahí se debió haber desajenado. Sin embargo, ahorita que lo está explicando el regidor, es válido que no se, que no se vote. Simplemente se regresa a la comisión, a revisión. Así es sencillo. O quieren votar que se regrese a la comisión, no es necesario. Nada más con eso, este, nada más que sabe que el síndico no, se le está como bien bajito su micrófono. Pero sí, no pasa nada. O sea, no es necesario votarlo. Y lo que comentaba la presidenta, los seis meses, se tiene la confusión. Los seis meses solamente es para temas de reglamentación. Cuando son acuerdos ordinarios, si no se vota hoy, o si se rechaza hoy, se puede meter la siguiente sesión, no pasa nada. Pero en este caso, como lo solicitó muy bien el regidor, si no se puede desagendar, lo que solicito es no se vote, para que se regrese la revisión a comisión, y con eso es suficiente. No pasa nada. Muchas gracias, secretario. Pues qué tristeza me da, porque cuántos puntos de verdad se retrasaron seis meses por esta confusión. Me están diciendo que desde el dos mil diez, pues ni hablar, qué bueno que ya sé. Hoy aprendimos algo. Qué bueno que ya se vio lo que debe de ser. Entonces, le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente. Entonces, ¿qué vamos a quedar? Una pregunta, disculpa. Entonces, quedas sin votar. Entonces, le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. El inciso G es un dictamen también de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura para que se apruebe que las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico de uso vitalicional unifamiliar denominado Altara Residencial, ubicado en el predio conocido como El Pochote, ubicado al punto de este municipio, lleven los siguientes nombres, calle El Pochote, que es continuación de vialidad, y calle Circuito Altara. Es cuando. Realmente, regidor Gustavo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, a diferencia del punto anterior, el dictamen que recibimos de la jefatura de ordenamiento nos dice que este nombre no existe en ningún otro espacio, en ninguna otra calle de la cabecera municipal, por lo tanto, es válido que lo votemos y además es un nombre característico del contexto de la zona, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Como ya lo mencionaba la secretaria, la calle es Circuito Altara y la calle El Pochote ya se había oficializado en la regularización de la colonia El Pochote, entonces es una vialidad existente y es continuidad de la misma. Gracias. Bueno, les pido a los que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Regidora Blanca. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Altara Residencial de este municipio conforme con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con su permiso. El inciso H es un dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura donde solicita se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso turístico campesco denominado Los Encinos ubicado al sur de la agencia de Ojo de Agua de Latillas junto a la carretera Tepatitlán-Totlán quede de la siguiente manera. Avenida Los Encinos, calle Plama China, calle Grevilia, calle Majagua, perdón, calle Paloblanco, calle Higuera, calle Pandurata, calle Bambú, calle Cedro Rojo, calle Paseo del Arroyo, calle Los Agaves y calle Palmera. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues para no repetir el listado que acaban de escuchar, simplemente les comento pues que este es un desarrollo turístico campestre que ya escuchamos en nombre, son Los Encinos y está ubicado al sur de la agencia de Ojo de Agua de Latillas y este no hay ningún inconveniente, todos los nombres son nuevos y no existen en ninguna otra calle o en ningún otro punto dentro de esta agencia. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sur de la agencia de Ojo de Agua de Latillas, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Y con su permiso, este inciso es un dictamen de la Comisión de Cultura para que se autorice y legitime el escudo de armas de la delegación de San José de Gracia, cuya imagen, descripción y significado se anexa al presente dictamen. ¿Es cuánto? Nuevamente, elegidor. Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, pues es un punto que me da mucho gusto que por fin presentemos ante el pleno, ya que hemos venido trabajando en este asunto. Durante, pues casi todo el tiempo que lleva esta administración. Claro que ha habido quien ha estado más entregado a este, a este asunto, que es el caso del regidor Víctor de la Torre, que es originario de la delegación de San José de Gracia y que ha estado luchando porque lleguemos a este momento. Estamos solicitando, pues, autorice y hagamos legal, legitimemos el escudo de armas de la delegación de San José de Gracia para su uso dentro de lo administrativo y decirles que, pues, se hicieron algunas propuestas, se hicieron tres propuestas que se presentaron ante la comisión. La comisión en algún momento determinamos que se presentara a la ciudadanía y que fueran ellos algunos representantes de los diferentes sectores de la delegación de San José de Gracia que determinaran cuál era el que les parecía que cumplía con una representación digna a través de un escudo. Y es así como llegamos al definitivo, que es el que estamos presentando en este momento y para el cual a mí me gustaría que sea el regidor Víctor quien nos explique a detalle, ya que él trabajó de manera directa y nosotros como comisión estuvimos apoyando y supervisando que se pudiera presentar ante el pleno este trabajo definitivo. Gracias. Adelante, Víctor, tienes el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Yo pienso compartirles una pequeña presentación para comentarles un poco sobre los cambios que se llevaron a cabo a lo largo de poco más de cinco años para terminar el proyecto de propuesta de escudo de armas de San José de Gracia. A ver si la pueden ver, ahorita la comparto. Creo que sí se ve. Bueno, este proyecto inicia por un archivo que me encontré en una computadora de la delegación cuando trabajaba en el área de obras públicas a finales del 2015, diciembre para ser exacto, el cual decía escudo de armas de San José. Lo abro y me llevé una sorpresa ya que decía propuesta de armas de San José de Gracia. Solo eso. No había una imagen, una idea conceptual, pues no había nada y pensé quién podría ayudarme para hacer un escudo y cuánto costaría. Para esto me acordé de don Jesús Arrieta, vecino de la población de San Francisco de Asís, ya que él unos años antes me había hecho unos escudos heráldicos de mis apellidos y pues así fue. Lo contacté y posteriormente me presenta la primera propuesta del escudo de armas de San José de Gracia, que fue a mediados del año 2016, donde observamos solo cuatro campos. Le comenté que había que conceptualizar la idea de una hacienda y además tendríamos que incorporar el templo parroquial, ya que este es un sinónimo de identidad en muchas partes del país y en el extranjero, entre las personas que ya viven y que son originarios de esta población. Asimismo, le pedí a don Jesús Arrieta que nos presentara otro día para mejorar el proyecto. Y entrando el año 2017 y después de varios cambios en los colores que no registré, ya teníamos incorporado el templo, supliendo el monograma SJ entrelazado y este a su vez quedaría en el centro de los cuatro campos. En esta segunda propuesta las torres se veían deformes por estar de costado, comentándole que deberían de estar totalmente de frente y la cabeza de todo lo que más bien parecía concepto de tauromaquia y en sí solo representaba el bramido de un animal y no la esencia de una hacienda, por lo que nos faltaba algo que representara más esa idea. Ya mediados del 2017 ya teníamos la tercera propuesta, ya se presentaban las torres de frente, pero aún no estábamos convencidos del concepto de hacienda, por lo que le propuse que hiciéramos otra más. Ya para finales del año 2017 y siendo la cuarta propuesta teníamos ya el significado de hacienda el bramido o bramadero, que era lo que queríamos, el sonido de un animal, el bramido, y la esencia y fortaleza económica de una hacienda, que eran las yuntas de bueyes, es decir, que entre más yuntas de bueyes tenía una hacienda, mayor cantidad de peones y más tierras de cultivo y por ende mayor economía. Pero ahora teníamos otra interrogante, la cual era el yelmo, que es la parte de la armadura que cubre y protege la cabeza y el rostro de una persona, solo que este era muy rudo, como si en los albores de la hacienda el bramido hubiera habido guerra para establecerse en estas tierras. Pasado el tiempo ya no me pude comunicar con el señor Arrieta y platicando con la ciudadana Claudia de la Torre Hernández, originaria de nuestra delegación, me comenta que ella podía seguir con el proyecto y me podría hacer una propuesta con las observaciones antes mencionadas. En esta quinta propuesta, de mediados del 2018, nos presenta ya invertidos los campos del Charro y la Ayunta de Bueyes, en este caso haciendo notar la importancia de las haciendas, que es el primer campo y a su vez este fue el inicio de lo que hoy es San José de Gracia. En cuanto al yelmo, se presentó algo más estilizado y representado en nuestro pueblo, ya que no hubo guerras para asentarse en estas tierras. A sí mismo quisimos conceptualizar mediante este yelmo que la zona se respetaba a los demás y se hacía valer la palabra, lo cual es muy común en esta tierra alteña. Ya ha pasado el tiempo de no tocar el tema y fue hasta a principios ya de este año 2021, cuando Claudia de la Torre nos presenta el escudo en acrílico sobre el lienzo y ya está esa color y fue enmarcado este 8 de julio de este año 2021. Asimismo, comentarles que los campos de este escudo quedaron de tal manera que se entenderá parte de la historia de nuestro pueblo, por lo que a continuación leeré la descripción final del escudo de armas de la delegación de San José de Gracia, que hoy se presenta para su autorización y legitimación, si ustedes lo ven bien. Dice, el escudo de armas se divide en cuatro cuarteles y un centro. El cantón diestro del jefe trae de campo el color natural de la tierra roja, característica de estas regiones, sobre el cual se muestran una yunta de bueyes con un arado, simbolizando el auge económico y productivo de las haciendas de la época de la fundación del pueblo, que antiguamente tenía el nombre de Hacienda El Bramido o Bramadero. El cantón siniestro del jefe trae el campo, de campo, perdón, el sinople, simbolizando la esperanza y la fe, la grandeza y la agricultura. Se ostensa sobre este el templo en honor al señor San José, en su color natural, como característica principal del lugar. El cantón diestro del jefe trae de campo el sinople, simbolizando la nobleza y la prosperidad, la riqueza, la luz y la elegancia. Sobre este se ve el charro usando traje de faena, en los colores de costumbre de la época y montando su caballo. El cantón siniestro de la punta trae de campo el color natural de la tierra roja, sobre el cual se encuentra un maíz, un mezcal, en su color natural, fuentes principales que han dado auge al desarrollo económico del pueblo. El centro abismo de campo plata simboliza la fe, la pureza, la obediencia, la integridad y la gratitud, con un monograma SJ entrelazado símbolo del crecimiento, identidad y hegemonía de la población. El escudo lleva por lema la frase religar la fe con la verdad es fuerza, en color sable o negro simbolizando el pudor, la modestia, la discreción, la prudencia y la protección de la religión. Fuera de esto se ven los lambrequines o follaje heráldico en color oro y sinople, verde y un yermo en plata representando respeto hacia los demás. Dada la vinculación enorme entre San José de Gracia y la imagen del señor San José, que aquí se venera, se puso en el escudo la combinación del oro y el sinople que simbolizan el santo patrono del lugar. Y pues ya nada más agradecer a todas las personas que apoyaron en este proceso del escudo y estas son las, el escudo en sus dos tantos. Pues agradecerles y muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Víctor, muy interesante toda tu reseña. Gracias. Y les pido levanten sus manos y estén a favor en aprobar el punto expuesto. Puedes cerrar tu pestaña, Víctor. Y porque no puedo tomar la votación. Ah, es que ando peleando con eso. Es que le apreté a todos los botones y no me da... ¿Para dónde? Ah, ya. Ya. Es que ya me saltó. Nuevamente votamos, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza y legitima el escudo de armas de la delegación de San José de Gracias, tal como se presentó en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Y con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita primero. Se apruebe destinar la cantidad de 100 mil pesos para la impresión de 500 ejemplares del libro Historia Política Regional Jalisco, escrito por el ciudadano Justo Plasencia Ibarra. Segundo, dicha cantidad se tomará del recurso 50 mil 300 participaciones federales de la partida 336 servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, proyecto 109 Arte y Cultura de la Comunidad del presupuesto de egreso 2021. Tercero, se faculta al Comité de Adquisiciones para que inicie el proceso correspondiente a la impresión de los ejemplares. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, con su permiso. Pues es otro punto que me complace presentar en el pleno, ya que es un proyecto muy interesante. No quiero repetir los datos, solamente quiero resaltar que pocas veces se da este apoyo a autores, a escritores de, pues, ni de nuestra región ni de ningún lado. Sin embargo, hay un fondo destinado para esto y a mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de trabajos, de propuestas, y que podamos aportar de esta manera nosotros como ayuntamiento, como municipio, al crecimiento y el desarrollo cultural. Yo les mencionaba en la comisión que ojalá se haga una buena difusión de este trabajo y que se siga fomentando la lectura. Hemos perdido el interés por tener un libro, por leerlo, por ojearlo, por entenderlo. Entonces, es importante que retomemos esto. Ya no más leemos en los celulares, entonces, es importante que el libro permanezca. Y a mí me gustaría que complemente este punto la regidora Miriam González, ya que cuando ella estuvo como presidenta interina, fue quien motivó a este proyecto y a mí, pues, me da mucho gusto presentarlo, pero creo que ella pudiera detallarnos más. Gracias. Adelante, Miriam. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Muchas gracias, regidor Gustavo. Pues, bueno, es rápido. La verdad es que en el tiempo que me tocó estar ahí, este señor, el maestro Justo Plasencia, que la mayoría lo conoce, un buen profesor, abogado, él se acercó a la oficina y me platicó de este libro que tiene años haciéndolo y que estaba a punto de terminar. Entonces, fue a pedir qué tipo de apoyo habría de gobierno. Entonces, yo le dije, claro que sí, con mucho gusto le apoyamos, voy a investigar qué hay y, pues, resulta, como dice Gustavo, que sí hay un fondo para apoyar a todos los escritores a imprimir sus libros. Es un programa o un fondo, pues, que hay, lo que se tiene, bueno, veo a la presidenta y a Lucía que se voltean a ver. No es un fondo específico para eso, es un fondo donde sí se puede pagar esto. O sea, hay un fondo donde entra este rubro de pagar las impresiones de los libros. Este es el tercer libro que el señor Justo imprimiría y los dos anteriores los costeó él, él los pagó todos. Se han vendido algunos en la Casa de la Cultura y otros él por su cuenta. Y me pareció muy importante, pues, apoyarlo por la información y todo el conocimiento que él tiene, porque han sido libros muy buenos. Yo les recomiendo mucho, su último libro fue el de La Cristiada, que se vende, está ahí, de hecho, a la venta en el Museo de la Ciudad. Es un libro muy completo, pues, muy técnico, con mucha información de Tepa. Y este libro es de Jalisco. Este libro ya trae información de muchos lugares y es un tema de la historia política regional en Jalisco. Creo que es un tema muy importante, pues, que me pareció, de nuevo lo digo, me pareció importante reforzar o continuar. Y es por eso que lo platicé con Gustavo y ya Gustavo nos apoyó. Y con la presidenta actual, con ENA, que pudimos mover el recurso para que hubiera el recurso disponible en la plantilla. Y, bueno, ya se pudo y ahora estamos por apoyar a uno de estos escritores que están escondidos y que son tan buenos. Y que yo creo que deberíamos de abrir un poquito más el abanico y que la gente que escribe y que tiene libros, pues, sería padre que se animaran y que se acercaran al gobierno para poderlos apoyar en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Fondo como tal, o sea, presupuesto como tal para ese rubro no existe. Sí se buscó y de alguna manera se está apoyando. Pero así como apoyo a escritores, pues, no, no existe. Ojalá en la siguiente administración o en el siguiente presupuesto pudieran hacer algún apartado para esto. Entonces, adelante, Carmelita. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo aquí estoy un poco confundida porque en la comisión que tuvimos la semana pasada de Cultura se nos propuso el patrocinio, el apoyo para un libro que se llamaba Conflicto Cristero, que se refería al Conflicto Cristero. Nos pidieron el apoyo de 100 mil pesos para la edición de 500 ejemplares. Y resulta que aquí, en la documentación que nos dan para esta sesión, el libro es Historia Política Regional de Jalisco. O sea, nada que ver con lo que se nos presentó en la comisión. Si ustedes ven el video de la comisión, se escuchan dos obras totalmente diferentes. También, si me permites, Miria, termino. Bueno, yo pregunté cuánto costaba aproximadamente cada ejemplar. El señor Sandoval dijo que 200 pesos. Entonces, pues, ahorita acabo de oír que va a pasar por coeduría para que se haga la compra, digo, la elección debidamente para la cotización. Y, pues, no sé, estoy confundida porque ya se tiene el costo y todavía no se pasa por proveeduría. Yo me permití investigar cuánto cuesta un libro, más o menos, del grueso que él nos presenta o nos dice que va a ser. Es más o menos como este libro, con 400 y tantas páginas. Este tiene muy buena calidad, la hoja muy buena, las fotografías tiene 60 y tantas fotografías y tuvo un costo de 140 pesos. Entonces, pues, ojalá que sí nos den la oportunidad de buscar cotizaciones porque sí abarataríamos el costo de esa edición. Y, pues, se podría, el dinero que sobrara, se podría utilizar en algo más de cultura, pero podría rendir un poquito más. ¿Es cuánto? Sí. ¿Puedo? Adelante, Miriam. Sí. Regidora Carmelita, ahorita te sigues tú, Gustavo. Bueno, en la comisión anterior, yo, de mi voz, dije cómo se llamaba el libro y dije esto. Yo me acuerdo que yo iba en el vehículo, en la comisión, y yo dije este nombre. Y en la comisión de Hacienda y Patrimonio, que fue donde se destinó este recurso, específicamente, yo dije que costaba 184 pesos la impresión y el libro es de 588 páginas, no de 400. 588 páginas y el total del precio, 184 pesos. Quien hizo la cotización fue Sandoval, él no la pasó. El total de la impresión de 500 libros, que es un tomo de 588 hojas, es de 91.700 pesos. Y en ese momento, en la comisión de Hacienda y Patrimonio, se decidió dejar 100 mil pesos por si se ofreciera algo más o si costara 5 pesos más y no se retrasara por el tema de los montos. Fue por eso que se decidió dejar 100 mil. No es que va a costar 100 mil pesos las 500 impresiones. La cotización la entregó Sandoval. ¿Cómo lo quieran manejar ustedes en proveeduría? Como ustedes decidan, ahí pónganse de acuerdo con Sandoval. Pero el nombre en la comisión sí se dijo correcto y es este, Historia Política Regional de Jalisco. Miriam, estoy totalmente de acuerdo con la justificación que das de la cotización. Me parece bien que sea hasta 100 mil pesos el presupuesto. Me parece bien. Pero de verdad, te lo pido, ve el video y el señor Sandoval, no recuerdo, de verdad, no recuerdo cuando tú dijiste el nombre, lo voy a volver a ver, pero sí recuerdo porque lo volví a ver cuando el señor Sandoval dice que es un libro que se refiere al conflicto cristero. Y esto te lo digo con conocimiento porque lo volví a ver nada más para cerciorarme. Entonces, perdón por no haber puesto atención cuando tú te referiste al nombre. Lo voy a volver a ver para cerciorarme, pero pues la presentación la estaba haciendo el señor Sandoval y yo le puse más atención a él, perdón. Pero él sí se equivocó al decir de cuál obra se trataba, cuál obra es la que se iba a apoyar. Bueno, Gustavo, ¿quiere hacer el uso de la voz? Solo digo último, Sandoval se refirió a que ya se había hecho un libro sobre la cristera. Fue lo que dijo. Adelante, Gus, perdón, presidente. Quiere hacer el uso de la voz, Gustavo. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, pues ya lo dijo Miriam. Bueno, el punto se presentó tal cual como lo estamos presentando aquí. Cada uno de los puntos, el primero, el segundo, el tercero, se presentó así. Así venía el dictamen para la comisión. Y el maestro Sandoval dio una explicación de los trabajos que ha hecho el autor y efectivamente se refirió a un trabajo acerca de la cristera, mas no era el libro que estábamos solicitando. El título, tal cual como lo estamos escuchando aquí, así venía la documentación. Pero, pues sí, excelente. Si gustas, Carmelita, volver a checar la comisión, vas a percatarte de ello. Y, pues, decirles que finalmente el monto de los 100 mil pesos, pues, es tarea del Comité de Adquisiciones de si consiguen un mejor monto, pues, esa es su chamba, ¿no? Y, este, ojalá lo hagan. Y, si queda un extra o un fondo, pues, excelente. Pero, obviamente, tenemos que hacer un presupuesto siempre para poder sugerir una cantidad a solicitar. Entonces, ese fue el trabajo que se hizo. Y, finalmente, pues, adquisiciones que determine con quién va a trabajar y sobre qué monto. Ustedes ya saben que hay 100 mil pesos autorizados. Muchas gracias. Adelante, doctor Demetrius. Muchísimas gracias, presidente. Y, sobre todo, para un escritor de aquí de nuestra región. Él, como lo comente en su escrito que nos lo dice, esta es una ampliación y una corrección de su libro de texto que ya fue utilizado desde hace algunos años en algunas escuelas, sobre todo en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Yo he tenido la oportunidad de leer ese libro. Era un libro muy grande. Y ahorita, qué bueno, yo no sabía que era de 500 hojas. Este era mucho más interesante. Va a ser un libro muy bueno que ojalá él pudiera llegar a muchos lugares para que fuera leído, no solo guardado de repente en las áreas o en los lugares de la, no sé dónde se van a guardar. Pero, en este caso, a eso va encaminada mi pregunta. Son 500 libros. El ayuntamiento va a ser el costo total, lo va a pagar. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cuánto se va a quedar con, en este caso, con el autor, con Justo Plasencia? ¿Cuánto se van a quedar con el ayuntamiento? ¿Y cómo se van a distribuir? Pero sí me gustaría que se pudiera hacer llegar, pues, lo más que se pudiera la población que lo pudiera leer. ¿Se lo van a vender o lo van a regalar? ¿Qué planes tienen con este libro? Muchas gracias. Eran mis preguntas. Si me permite, presidente. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Sí, pues, si ustedes recuerdan, en la comisión quienes estuvimos, se acordó que se nos va a hacer un planteamiento, una propuesta, de precisamente lo que usted está comentando, doctor. ¿Cuántos libros se quedarían para que el ayuntamiento los distribuya? ¿Cuántos el autor? Etcétera. Pero eso no lo determinamos ese día. Si ustedes recuerdan, acordamos que el licenciado Francisco Sandoval nos va a hacer la propuesta. Nosotros lo revisamos en la comisión. Y ahí podremos agregar o quitar algo en lo que la comisión no esté de acuerdo. Gracias. Chacho, adelante. Muchas gracias, presidenta. Y otra vez, buenas tardes a todos. ¿Qué les puedo decir de Justo Placencio Ibarra? La verdad, fue mi maestro en la preparatoria. En el 94, de hecho, hace 27 años. Con gusto guardo incluso aquí mis apuntes de Historia de México 2. Él fue el que, de alguna u otra manera, no solamente hizo que me interesara la lectura, sino la historia de mi país. Él fue uno de las personas que me motivó a no quedarme con la historia que nos enseñan en la escuela y a investigar otros muchos autores más y no quedarnos con la historia oficial. Regularmente la historia la escriben los que ganan y la escriben a su manera. Cosa que, pues, a paso de los años damos cuenta de que no siempre es así. Yo estuve viendo la comisión. La verdad que sí tuve varias. Tengo varias dudas. Pero con un tema de una crítica para construir. Me da mucho gusto apoyar al profesor y al licenciado Justo Placencio Ibarra con este proyecto. Yo vi la comisión, porque tenía varias dudas. Vi la comisión el día de ayer de Cultura. Hay razón en lo que comenta Carmelita, en lo que comenta Miriam y Gustavo. Si hay una pequeña conclusión. Yo la tuve que ver dos veces. Porque si hay una pequeña conclusión en el tema del título del libro. Creo que efectivamente el título fue nombrado correctamente. Pero el director de Cultura se fue directamente a una de las obras de Don Justo. Que es el de la Guerra Cristera. Y como ahí se fue casi todo su tiempo de explicar ese libro. Yo creo que ahí fue la conclusión de no saber exactamente de qué estábamos hablando. Efectivamente, el libro es Historia Regional de México. Por lo que escuché a Miriam, el libro va a estar vendiéndose como con otros que tiene el escritor en el Museo de la Ciudad, ¿correcto, Miriam? Y bueno, aquí en este tema de la venta de los libros en el museo. Yo conozco varios autores. Ustedes conocen varios autores. Voy a nombrar dos. A mi buen amigo Francisco Gallego y Franco. Don Paco Gallego. Usted ha escrito alrededor de 30 o más de 30 libros. A Juan Ramón Álvarez. Que ha escrito alrededor de 12 o 13 libros. Que creo que a finales de abuelo se presenta otro libro más allá en la delegación. En su terruño, dice él. Y bueno, ellos, platicando con ellos también para ver algunas dudas respecto a este tema. Me comentaban que sus libros ya no están siendo vendidos en el Museo de la Ciudad. Porque en algún momento, y ojo, no me consta. Yo lo traigo a población por lo que ellos dos me comentaron. Para que si es así revisarlo, por favor. Me han comentado que ya no venden sus libros en el Museo de la Ciudad. Porque en su momento el director de cultura le dijo que ese lugar no es para vender libros. Que los museos no es un lugar donde se vendan libros. Cosa que, pues, ¿no? Todos sabemos que en todos los museos prácticamente, los que yo he visitado, pues hay un lugar donde venden libros, ¿no? Entonces sí me gustaría que se retomara este tema de que se vendan todos los libros de los escritores desde Patuplan. Ahí en el museo yo creo que es el lugar más idóneo. Porque la gente que nos visita de otros lugares va ahí y ahí los puede adquirir. Eso por un lado, ¿no? El tema de platicarles de la confusión de la comisión. El tema de la venta de los libros del museo. Según, si mal no recuerdo, en esta administración los dos años y ya casi nueve meses que llevamos. Es la primera vez que apoyamos a un escritor que participa con el pago de impresión de su libro, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? No escucho, pero por lo que... Correcto. Por las caras creo que sí, ok, va. Pero sé que, como ya les dije, estos dos autores, pues hay más personas que se dedican a escribir. Quizá nadie ha pedido el apoyo. Desconozco. Pero, ¿sí me escucha, licenciada Lucía Lorena? ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Ok, gracias, Gus. Como hay varios autores, seguramente esto va a hacer que otros autores más se acerquen al gobierno. Y qué bueno para pedir apoyos. Sí, ya lo dijo la presidenta, va a buscar un espacio en el presupuesto de egresos 2022 para este tipo de apoyos. Pero yo pensando, bueno, habrá que poner candados, porque si no, pues se nos va a acabar el presupuesto en este tipo de cosas. Y me puse a investigar un poquito más, y veo que tenemos al Consejo de Cronistas de Tepatitlán. Incluso tenemos el reglamento del Consejo de Cronistas de Tepatitlán, que se hizo en la administración 2012 y 2015. Obviamente, yo no sé si don Justo es cronista o no lo sé, pero el reglamento nos dice que los cronistas de Tepatitlán, pues deberán de trabajar permanentemente, tanto en investigaciones individuales o en equipo. Mismos que podrán ser difundidos por este mismo consejo, ya sea aquí en Tepat, en otros lugares. Y también tienen el compromiso de que cada uno de los miembros entregaran menos un trabajo nuevo cada año, con una extensión mínima de 40 cuartillas, que en este caso van a ser 580. Va a estar muy interesante el libro, insisto. Y bueno, también nos dice el reglamento que pudieran pedir el apoyo al gobierno municipal o a la administración pública municipal para la difusión de sus trabajos. No, ya para no extenderme, yo sí pediría a la Comisión de Cultura que volviera a ir a trabajar el tema del Consejo de Cronistas de Tepatitlán, para que a través de ese consejo yo pienso que se pudiera canalizar todos aquellos apoyos que van a solicitar seguramente más escritores para la impresión de sus trabajos, la impresión de sus libros. Y así no pasar directamente a con nosotros, a como licenciado justo por lo que escuché, se acercó con Miriam. Miriam lo bajó a la Comisión de Cultura y ya lo traemos aquí, que qué bueno, insisto. Pero ese Consejo de Cronistas yo creo que debíamos de ponerlo en funcionamiento. No sé si están en stand-by, no sé si está funcionando o no, no lo sé. Pero está interesante estos temas de apoyar a nuestra gente con los temas de cultura. Bien lo decía Gustavo, desgraciadamente pues mucha gente no lee. Creo que el promedio en México es de un libro al año, menos de un libro al año. A mí la verdad me gusta mucho la lectura, sé que a muchos de ustedes también. Ya hasta el doctor Demetrio ya escribió su libro del tema de deportes. Y bueno, fomentar no solamente la lectura, sino la creación de textos para que nosotros los leamos. Yo lo dejo ahí en la mesa, ojalá y en lo que resta de esta administración. Y obviamente ojalá la siguiente administración también retome estos temas. Del Consejo de Cronistas de la Ciudad de Tepatislán. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces el acuerdo queda de la siguiente manera. Creo que no hemos votado, ¿verdad? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Desconectado. Vecidora Blanca. Se aprueba por unanimidad. ¿Quién me falta? No estamos. ¿Norma? ¿Norma? La regidora Norma o la regidora Betty Norma, sí está. ¿Cuánto Betty? Conectó. ¿Dónde está? Bueno, aquí está Norma. Entonces se aprueba por unanimidad de los presentes con la ausencia de Betty, que yo creo que se debe desconectado. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba destinar la cantidad de 100 mil pesos para la impresión de 500 ejemplares del libro Historia Política Regional Jalisco, escrito por el ciudadano Justo Plasencia Ibarra. De igual manera, se aprueban los demás puntos del dictamen. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número seis. Y con su permiso, el punto número seis es una petición por parte del ciudadano regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández para que, primero, se incluya en el patrimonio municipal dos tantos del escudo de armas de la delegación de San José de Gracia, que donó como ciudadano originario de dicha delegación. Uno de ellos está pirograbado en cuero y el otro a colores plasmado en acrílico sobre el lienzo. Segundo, el destino de los escudos será el siguiente. El pirograbado en cuero quedará a resguardo de la delegación del delegado en turno. Y el escudo en acrílico sobre el lienzo permanecerá en la galería de la Casa de la Cultura de la delegación antecitada. Es cuanto. Adelante, elegidor Víctor Manuel de la Torre Hernández tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Pues, antes que nada, agradecerle a los dos autores de este escudo, a don Jesús Arrieta Cabrera y a Claudio de la Torre Hernández por hacer estos escudos que quedaron muy bien. Y, pues, también la segunda en mención nos apoyó con parte del material y toda la mano de obra en la realización de estos. Pues, por mi parte, fue un gusto llevar a cabo el proyecto, este, que llevó un poco más de cinco años. Y, bueno, ya lo vemos concretado. Ya lo mencionaba la licenciada Lucía, este, donde pretendemos, este, dejar los, los, el escudo en sus dos tantos. Uno en la delegación y otro en la galería de artes de la Casa de la Cultura. Y, bueno, también quiero comentarles, si lo ven a bien, que la instalación y las placas de descripción del escudo en sus dos tantos, correrá por cuenta de patrocinadores y de un servidor. Y, como dice, como dicen el pecado, se hace completo. Y, por último, bueno, comentarles que el escudo será un legado cultural e histórico para las futuras generaciones y, a la vez, un regalo de identidad para la población en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿cuánto, presidente? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y agradecerte porque creo que de tu bolsa salió el costo de estos, de este escudo. Y, pues, esto no creo que haya sido muy barato. Pero ya, yo creo que va a ser un orgullo, este, pues, el escudo. Y muy orgulloso de, te debes de sentir, ser parte de ello. Entonces, les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, no nos falta nadie. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza incluir en el patrimonio municipal dos tantos del escudo de armas de la delegación de San José de Gracia que don el ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández de conformidad con la solicitud anexada. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso ocho. No, siete, perdón. Sí, con su permiso, presidente. Esta es una petición por parte del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Cultura, donde solicita, se apruebe la modificación al acuerdo de ayuntamiento número ochocientos noventa y nueve de dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno emitido el día diecinueve de febrero dos mil veintiuno dentro de la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número setenta y cinco, solamente en lo que respecta al punto segundo, para quedar de la siguiente manera. Segundo, para lo anterior, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de ciento cincuenta mil pesos y el municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco, se compromete a aportar a dicho proyecto la cantidad de cuarenta y tres mil trescientos setenta y un pesos para el pago, perdón, dando un total de ciento noventa y tres mil trescientos setenta y un pesos para el pago de instructores del programa Fondo de Talleres dos mil veintiuno presenciales o virtuales durante la contingencia sanitaria COVID diecinueve de los diversos talleres acústicos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Asimismo, este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de entregar, perdón, de realizar la entrega de listas de asistencia y comprobación de pago de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, perdón. Cabe señalar que los puntos primero, tercero y cuarto quedan exactamente igual como se presentó el punto en su momento originalmente. ¿Es cuánto, presidente? Sí. Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, ya lo mencionó la secretario general. El punto a modificar es el número dos, el segundo. Y, bien, pues, decirles que la petición para esta modificación llega el día martes. El lunes llega un correo en la dirección de cultura donde nos dicen que nuestro municipio fue aprobado para doblar la cantidad de la aportación que hace la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para el apoyo de estos talleres. Y, obviamente, mencionamos que, pues, se estaba cerrando la agenda del orden del día para la sesión de orientamiento y se pidió que si podíamos presentarlo en la siguiente sesión ordinaria, que sería en agosto. La Secretaría de Cultura nos contestó que la respuesta, si tenemos a bien aprobar esta modificación, debería de estar antes de la última semana de este mes. Por lo tanto, pues, nos vimos en la necesidad de presentarlo en este momento. Yo me asesoré para, pues, checar que tengo la facultad para presentar esta modificación. Y, efectivamente, pues, lo estoy haciendo en este momento para presentarles. Yo creo que todos queremos incrementar los recursos para poder llevar a cabo las actividades de todas nuestras áreas. Y, pues, obviamente, ojalá tengamos a bien aprobar esta modificación para recibir en lugar de 75 mil pesos esta cantidad señalada de 150 mil pesos. Gracias, Escuanto. Bueno, pues, les pido levanten su... Adelante, Conchita. Gracias, nena. Buenas tardes, compañeros. Gus, no hay más una pregunta. Después vamos a tener una comisión para ver cuáles son los talleres que se van a ampliar. Porque están hablando que esto sería... Estos 150 mil pesos era dividirse entre enero, febrero, hasta julio y agosto. Pero en agosto se cierra. O sea, estamos hablando que es el doble para ejercerse en estos días. O sea, en dos meses, los meses de verano, digamos, de clases de esto de verano. Vamos a tener una comisión para ver qué es lo... Cómo se va a ejercer, a cuáles son los que se van a ampliar todo esto o qué va a pasar. Si me permite, presidente. Adelante. Muchas gracias. Así es, regidora. La dirección de cultura tendrá que presentarnos el listado de talleres junto con las actividades que se han realizado para ver cómo vamos a distribuir este monto que se nos está doblando. Entonces, en la próxima comisión, ya lo dialogamos con la dirección de cultura, tendrán que presentarnos esta información para determinar cómo se va a manejar este monto. Muy bien, Gusga, muchas gracias. Bueno, les pido levantar sus manos si están a favor de aprobar. El punto expuesto. ¿Ya quedó, Luis? ¿Actor? Ah, se aprobó por unanimidad. De acuerdo, queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 899-2018-2021, solamente en lo que respecta al segundo punto, para quedar como se especifica en la solicitud adjunta. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente y corresponde a varios uno. Sí, con su permiso, el punto número uno de los varios es una petición de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, para que, primero, el municipio se comprometa a implementar el decreto número 28.325, diagonal, sexegísima, segunda, diagonal, veintiuno, por el cual se expide la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco. Segundo, se solicita con la finalidad de armonizar en materia de seguridad para regularizar espacios individuales y no fosa común. La reforma de los artículos 5, fracción octava y 75 del reglamento de cementerios del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice gerar instrucciones a la oficialía del registro civil para que en las actas de defunción que se levanten a partir de esa fecha no se mencione el término de fosa común, sino espacio individual. Tercero, se haga del conocimiento al Congreso del Estado, a la Subsecretaría del Interior y a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. El acuerdo de ayuntamiento número 625-2018, diagonal, dos mil veintiuno, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, en el que se autoriza la creación del grupo de búsqueda de personas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Quinto, los servidores públicos que conforman el grupo de búsqueda de personas deberán estar capacitados en su plazo certificados en el marco de los lineamientos protocolos, o normativa aplicable. Sexto, el municipio se compromete, dice, se compromete a realizar todos los ajustes presupuestarios necesarios a fin de garantizar los recursos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la consecución de la ley. Los recursos financieros que se asignen deberán contemplar la transversalidad en su ejercicio. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Bueno, un instante antes de entrar a la sesión, la secretaria general nos dio una explicación de lo que se nos había solicitado, entonces le voy a ceder nuevamente el uso de la voz para que nos dé una explicación más a fondo sobre este punto. Adelante, Lucía, tienes el uso de la voz. Gracias. Sí, comentarles a los regidores, con su permiso. El día de ayer llegó la petición por parte de la Secretaría General de Gobierno, donde decían que todos los municipios les estaban mandando mensaje, que se reglamentara al respecto, o que se armonizaran los reglamentos municipales al respecto, que querían que se aprobara antes el 23 de julio, porque igual llevamos atrasados. Sin embargo, este municipio desde el año pasado acudió a una capacitación en la cual me incluyo, fue en San Miguel del Alto, en donde ya de ahí se derivó cuando se aprobó el punto, que aquí se menciona en 625, del grupo de búsqueda de personas del municipio. Entonces, donde nos estaban pidiendo todo eso, de hecho, si me voy a permitir leer lo que me mandaron. Buen día, le adjunto el oficio enviado por la maestra Margarita Sierra en el mes de marzo, derivado de la aprobación de la ley sobre personas desaparecidas, viene un apartado en dicho oficio en el cual el ayuntamiento debe regularizar y armonizar en materia de seguridad panteones, regularizar espacios individuales, no fosa común. Y registro civil, en el acta de defunción no deberá mencionar nada de fosa común, sino que espacio individual. Les comentaba hace un rato fuera de la sesión, pero lo comento aquí. El registro civil no menciona jamás la palabra fosa común, nada más si es una inundación, lo menciona así en las actas. Sin embargo, de todas maneras, para generar un compromiso, se le va a mandar notificar al registro civil de esta situación. Y para el punto de acuerdo, pueden tomar el decreto por el cual se creó la ley y el respectivo oficio que les acabo de mandar, un oficio que igual va en lo que les mandaron hace un momento. Es necesario sesionar de manera extraordinaria, puesto que es un tema de suma importancia. Asimismo, deben autorizar en la misma sesión la creación de la unidad de células de búsqueda, en la cual será seguridad pública del ayuntamiento y capacitación correrá por parte de la Secretaría de Planeación. El caso es que, bueno, nos pedían todo eso, sin embargo, como les digo, ya estábamos aventajaditos. Me dio la tarea del día de ayer, con el permiso del síndico, se lo comenté, no estaba ayer el síndico. Le dije, ¿saben qué? Voy a checar, porque él es el presidente de la Comisión de Reglamentos. Este, me puse a leer todo el reglamento de cementerios y me di cuenta que solamente en el artículo quinto, si no me acuerdo, fracción octava, y el 75 mencionaban fosa común. Entonces, ahí en su legajo que les mandaron el día de hoy, viene la propuesta, cómo dice y cómo quedaría, para de una vez no tener, bueno, si ustedes lo tienen a bien, no tengan que sesionar la de reglamento solamente por otros dos reglamentos. Si al rato tengamos que hacer una sesión extraordinaria solamente para armonizar el reglamento, creo que con esto quedaría, pues, subsanado lo que ellos, lo que el gobierno del Estado nos piden, lo demás llevamos aventajados. Este, hay que ver, checar lo del presupuesto en su momento, porque a lo mejor sí es importante, dadas las circunstancias de seguridad que se manejan aquí en la región, que haya un presupuesto para que ese consejo, esa de búsqueda, ese grupo de búsqueda, a lo mejor tendrá que tener un presupuesto para labores que tengan que hacer. Y bueno, yo creo que con esto de momento estaríamos cumpliendo con lo que quiere el gobierno del Estado. Y pues, bueno, se lo dejo a su consideración. No sé si alguien tenga algún pregunta o comentario. Muchas gracias. Bueno, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. El municipio se compromete a implementar el decreto número 28.325, diagonal 62, diagonal 21, por el cual se expide la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. De igual manera, se aprueban los demás puntos de la solicitud expuesta. Y no habiendo más asuntos que tratar, será por terminada la sesión a las 6.34 del día 15 de julio del 2021, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 5 de agosto de manera presencial a las 17 horas, dado caso que hubiera alguna otra...